Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Ideas que Innovan. Un nuevo día, un nuevo espacio para compartir con ustedes. Mi nombre es Rosita García y vamos a hacer hoy un proyecto muy bonito para trabajarlos todos en casa. Materiales muy sencillos que se los dejo a continuación. Bueno, vamos a tomar nosotros primero lo que es los moldes. En este caso vamos a trabajar 4 milímetros y 2 milímetros. Voy a tomar mi molde de 4 milímetros y vamos a trabajar con solución de caucho incolora. Esta solución vamos a aplicarla, vamos a dejar que caiga bastante, vamos a ser generosos con la aplicación de nuestro pegante. Tomamos aquí nuestro pegante y con la ayuda de una tarjeta vamos a esparcirlo por toda la superficie, buscando que no nos vaya a quedar ningún espacio sin pegante. Este excedente vamos a empezar a aplicar sobre la superficie de 2 milímetros para poder hacer todos nuestros pegues. Quitamos el exceso y nos vamos a nuestra lámina de 2 milímetros. Si nosotros vemos que no nos alcanza el pegante, volvemos nuevamente a nuestra solución de caucho. Y vamos a ponerla nuevamente por toda la superficie. Esto va a hacer que el pegante seque mucho más rápido. Cuando nosotros vamos a pegar este tipo de superficies, vamos a tener en cuenta que en nuestro foamy se va a ver que ya tiene toda la parte del pegante. Y hay partes que están más brillantes, esas son las partes que al pegante todavía le falta un poco de secado. Vamos a dejar que seque un poquito y lo mismo en la base. Cuando el pegante ya ha secado, que ya no lo veamos tan brillante, simplemente voy a poner la parte que tiene pegante y no tiene pegante acá. La ubicamos y vamos a hacerle presión a toda la superficie. Voy a tomar mi bisturí, bisturí punta de lanza. Siempre lo vamos a trabajar semi-inclinado. Voy a hacer buena presión y nos vamos a ir recortando los bordes en mi figura. Quitamos el exceso de material. Y aquí ya lo tenemos forrado y nos va a quedar un poco más resistente. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte de la decoración. Vamos a trabajar dos caras. Vamos a trabajar una base que la vamos a medir con el diámetro que tenemos aquí y los laterales que van a ir de esta forma. Ahora vamos a empezar con la parte de decoración. Para eso, vamos a ayudarnos trabajando. Vamos a trabajar acrílico. Voy a poner un poquito. Me va a ayudar con un pincel angular. Humedezco. En un pañito voy a quitar el exceso de agua. Punta de nuestro pincel angular y vamos a paletear. Vamos a paletear de esta manera. Para que la pintura nos deje un buen acabado. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar, vamos a empezar a decorar. Vamos a hacer una línea donde yo la voy a poner inicialmente así sobrepuesta. Como vamos a trabajar dos lados y son dos lados iguales, para que nosotros tengamos una buena marca, voy a hacer con nuestra pintura un calco. Este calco me va a ayudar para que el otro lado nos quede de la misma manera. Vuelvo nuevamente con mi pincel. Humedezco. Nos vamos a trabajar esfumando la pintura. Cargo. Paleteo. Y ahora vamos a trabajar unas líneas que van a ir diagonales. Vamos a trabajar. Y ahora vamos a trabajar. Vamos a dejar secar. Vamos a dejar este lado. Iniciamos con el lado siguiente. Aplicamos. El mismo pincel ya nos da a nosotros la guía para esfumar nuestra pintura. Nuevamente cargo, paleteo y vamos a hacer lo mismo que trabajamos en la otra carita. Doe la vuelta. Vamos a hacer la parte del círculo que tenemos de nuestras pajareras. ¿Cómo voy a trabajar ese círculo? Pincel en todo el centro, apoyo y vamos a trabajar una forma de compás. Trabajo un lado. Para hacer nuestra circunferencia. Voy a buscar, en este caso, ahora vamos a trabajar con un pincel plano y voy a tomar otro tono de pintura. Humedezco. Siempre vamos a humedecer. Aplico en un lado, paleteo y con este voy a trabajar la parte de la sombra. Cada vez que nosotros vamos a hacer este tipo de sombras, es muy importante que paletemos. Esto nos va a ayudar a nosotros a darle una mejor forma a nuestro esfumado. Cargo. Ahora vamos a trabajar la parte superior con este tono. Simplemente vamos a pasar de lado a lado. Para trabajar la parte de la sombra. Al lado contrario, donde yo apliqué el color, también me genera una sombra. Y la parte de la sombra en la parte trasera de nuestra pajarera. Vamos a hacer lo mismo, solamente donde genera sombra. Cuando ya hemos trabajado la parte de la sombra, ahora vamos a empezar la parte de la decoración. Voy a trabajar un poquito de verde oliva. Un poquito de blanco. Y vamos a trabajar con el mismo color que tenemos en la base. Humedezco mi pincel y voy a hacer doble carga. Trabajo la mitad del pincel en un tono y la otra mitad en el otro tono. Paleteo integrando los dos colores. Y vamos a empezar a hacer una decoración donde vamos a poner nuestro pincel totalmente levantado. Voy a hacer primero la línea donde va a ir marcada la parte de nuestra decoración. De aquí vamos a iniciar primero con la parte de las hojas. Voy a dejar la parte verde hacia afuera y con el pincel levantado y voy a empezar a hacer movimiento de mano. Me devuelvo. Y vamos a empezar a trabajar unas hojitas. Vamos a empezar a trabajar con el pincel. estas las estamos trabajando solamente verde oliva y blanco ahora para la siguiente decoración vamos a trabajar en la parte del verde sin quitarlo voy a trabajar un poquito del rojo ladrillo que utilicé para darle la base y integramos nuevamente color y simplemente voy a empezar a trabajar movimiento muy suave, aplanamos pincel, resbalo, llego a punta, me devuelvo, llego a punta tomo el pincel totalmente levantado, doy presión al pincel, resbalo, llego, doy la curva termino en punta, devuelvo el pincel, aprisiono y volvemos al otro lado voy a buscar un pincel normalito pincel de punta redonda voy a poner un poquito de amarillo totalmente levantado, vamos a empezar punta de pincel, resbalo y termino en punta punta de pincel, resbalo y vuelvo y levanto con el mismo rojo integro con un poquito del amarillo y vamos a hacer como los centros de las florecitas que acabo de poner simplemente es poner un poquito tomamos un pincel liner humedecido y vamos a trabajar algunos arabescos para decorar la parte del frente de nuestra pajarera mientras ella va secando vamos ahora a trabajar la parte de los laterales vamos a iniciar aplicando solución de caucho y vamos a esparcir y vamos a esparcir en el lateral en la base de nuestra pajarera voy a aplicar en los cuatro lados voy a mi base por el lado contrario voy a aplicar el pegante interno lo mismo con mucho cuidado vamos a hacer en esta parte aplico con la manito esparcimos y vamos a dejar que seque en este caso voy a levantarla un poquito para que seque la pintura y también nos vaya secando la parte del pegante ahora para la parte del techo voy a trabajar con un pincel de brocha seca vamos a utilizar un poquito de azul brocha seca y simplemente voy a ponerle a todo el borde trazos desiguales para darle más forma de techo a esta parte que es lo que voy a hacer vamos a empezar a hacer como si fuesen tejitas lo mismo en el lado contrario y acá en toda la mitad uno los dos extremos y simplemente voy a marcar el centro de mi techito cuando ya tengo todas las piezas que estén decoradas y la pintura bueno en este caso todavía no está seca la idea es que esté muy seca pero vamos a empezar a pegar frente a frente tomo la base y empiezo a pegar frente a frente y nos vamos a ayudar pegando de una vez el otro lado siempre vamos a ir pegando lado a lado vamos con los laterales vamos a ir pegando de una vez de esta manera ahora vamos a pegar el techo el techo solamente lo vamos a pegar parcial, no va a ser completo vamos a dejar una parte por donde nosotros podemos abrir manejo muy bien el doblez ubico en todo el centro y vamos a empezar a hacer presión esta presión de este techo tenemos que esperar hasta que el pegante vaya secando para que no se nos vaya a despegar y que el pegue perfecto a medida que el pegante va secando le vamos a ir haciendo presión para que nos quede bien pegado porque no pegamos todo porque la idea es que esto nos pueda servir como caja aquí podemos poner algodones podemos decorar alguna parte y también podemos poner y guardar algo de lo que nosotros tengamos en casa cuando ya la casita la parte del techo esté pegado nuevamente me voy a la paleta de pintura y vamos a trabajar una enredadera mucho más sencilla simplemente estoy poniendo hojitas hacia un lado y vamos a hacer un pariño vamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo tomamos nuestro pintapunto pintura blanca y 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 voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta así decoramos toda la cajita recuerden siempre después de que esté seco volvemos a hacer nuevamente presión para que todas nuestras partes queden muy bien pegadas acá nosotros tenemos una práctica caja nos puede servir para muchas cosas es una pajarera que está ahorita muy de moda yo sé que ustedes pueden ponerla en práctica con muchos más moldes que ustedes pueden encontrar en diferentes páginas de internet no es una excusa que de pronto no tengamos el molde a la mano nosotros podemos buscarlo de otra forma y sacar las medidas de acuerdo a lo que nosotros queramos bueno, espero que a ustedes les haya gustado este proyecto mi nombre es Rosita García se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585 o a mi página Arte y Diseño Fomi recuerden en YouTube Hogar TV Channel manito arriba y seguiremos compartiendo muchos más proyectos para todos ustedes en una nueva oportunidad estaré aquí compartiendo con ustedes otro espacio otra manualidad nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!